¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de mis labiales de la marca Jolie de Vogue o Jolie de Vogue ya que ahora hacen parte de la empresa Vogue. Bueno, nada, hice un video hace unos días y en ese video mostraba labiales que ellos me habían mandado, que me habían regalado así que muchas de ustedes estuvieron como inquietas por eso, me preguntaron mucho cómo era la textura, si duraban, no duraban entonces pues nada, quiero mostrarles los colores, cómo quedan en los labios, no son muchos, son solo cuatro, pero pues vamos a empezar Los dos primeros vienen en este cuerpo, ven ahí está la marca Jolie, ahí y es de la línea 12 Horas Forever, véanlo es un labial que dice Long Lasting Lipstick, o sea que es de larga duración el labial bueno, el que tengo en este momento aplicado es este y se llama Cedar Red Crazy Red no sé si lo pueden notar, pero cuando uno lo pone, bueno no les estoy mostrando la aplicación pero queda como hidratado y él se va como secando de a poco no veo en ningún lado que diga que sea mate, pero yo lo veo que seca mate me parece súper chévere, aunque no se siente en los labios como con un labial mate se siente súper normal, hidratado ahora vamos a ver estos dos, que son los que me falta por reseñarles y esto se llama Vitae Labial Mate líquido nutritivo hasta 8 horas Jolie de Boer no se mete entre los pliegues como pueden ver, no se marca de una manera fea no se cuartea en la zona interna donde tiene como contacto con la saliva matifica, sí, muy lindo siento como un poquito de... como que se pega un poquito pero nada exagerado y me ha gustado porque dura bastante el tono, este tono es un zanahoria espectacular espectacular este se llama Sugar Cotton es un rosa muy lindo se parece mucho al carmín de los líquidos mate de Vogue muchísimo se parece pero creo que me gusta más este pues hasta aquí llegó esta reseña espero que les hayan gustado los tonos que tengo yo cuéntenme si ustedes tienen algunos de los tonos de Jolie de los en barra y de los líquidos quiero saber, como para conocer a ver que tonos son más o menos porque no los he ido a buscar ni nada estos tres quiero contarles que fue regalo de la marca ellos me los han dado como... como de a poco como de a poco, de verdad hace mucho me dieron uno bueno, a medida que he estado involucrada con la marca me han ido dando algunos entonces bueno, estos tres sí, el naranja no me lo dieron ellos pero pues igual lo disfruto muchísimo así que pues espero que les haya gustado recuerden que de este lado de la pantalla les voy a dejar unos videos sugeridos para que los vayan a ver y pues nada si les gustó este video regálenme manita arriba compartan este video en sus redes sociales y recuerden que las estoy esperando en Instagram para que hagamos unos sorteitos chéveres besos y abrazos chao, bendiciones